cuatro veces el ingreso promedio en Colombia. Más personas deberán tributar renta personal. Esa afirmación se convertirá en una estrategia, de acuerdo con lo anunciado hoy por el ministro de Hacienda, para mejorar la economía del país. Las personas que ganan tres veces el ingreso promedio de nuestro país, o menos, pagan un impuesto de renta personal de cero. Eso no sucede, ni siquiera en los países de América Latina, muchísimo menos en los países más avanzados. La gente empieza a pagar moderadamente a partir más o menos de un ingreso promedio. También afirmó que dentro de su plan de trabajo estará a implementar la norma que pretende que algunos bienes estén exentos del IVA para las poblaciones más pobres de Colombia. Asegurarnos de que ese componente de regresividad tributaria que tiene el IVA sea revertido por completo. El manejo de las dinámicas inflacionarias también será ampliado durante su gestión en la cartera de Hacienda. Lo único que ha hecho la inflación es mejorar, por lo tanto, es algo muy satisfactorio para el país que ese sea el caso. La inflación está dentro de los rangos que se quieren. El ministro durante su intervención reiteró que la clase media debe pagar más impuestos para ayudar a las clases menos favorecidas a salir de la pobreza.